No llevar doble imb... Siento que sobreviví a una banda con la doble imb... Y no reparé el set boludo Todas las estrellas por la tambien... Ya no lo quiero, no se lo quiero. Sobre la bócracia. Puedo duplir... Eres como lo hago. Si te lo quiero. Si te lo llamo. Soy un estrellas. Ya está. No se lo voy a hacer. Pero... Y bueno, boludo, nunca usé esta poronga de choqueta. No, no juego, pues. No, me puse, tengo el hábito de no empujar. Si pudiera. Antes de tirar este, tengo que tirar el pecho. A ver, estoy. 130. El hábito. No, me trae. Uy. No, me trae. No, me trae. No. 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 No, no. tirado ey pego una banda yo, boludo, 142 por Q y 113 sin la chiquita ay 653 mide con todos los busteos puestos no, me lo alejaste claro, y sin spec ey banco esta boyle pará, 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 pará pará, no lo harás, no lo harás pará, que quiero una cosa ay, pero que quiero, ah bueno, sacamos la captura bien qué no, no, no lute, no lute yo saco captura ¡Gracias!